Pañuelo blanco Pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo? Si no te puedo olvidar Si no te puedo olvidar Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Lloré, llorar por una mujer Lloré, llorar por una mujer Yo represento la playa Y tú, las olas del mar Vienes a mí, me acaricias Te beso y luego te vas Te beso y luego te vas Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llora, llorar por una mujer Lloré, llorar por una mujer Por no querer perdonarte Me está matando el hombre Me está matando el dolor Y aunque mi rostro sonríe Me estoy muriendo de amor 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 Me estoy muriendo de amor